En el dato de la inflación de mayo confluyen varios factores transitorios. El primero es la persistencia de restricciones en la oferta ante la reactivación en la demanda que estamos observando. El segundo es el efecto base que surge al comparar los meses de esta primavera con los meses de 2020 en los que los precios de los servicios alcanzaron mínimos históricos. Además, si descontamos los componentes más volátiles de la inflación, seguimos estando en un nivel muy próximo a cero. Esta tendencia es la misma que estamos observando en otros países del área euro y en cualquier caso es mucho más moderada de la que se ve en Estados Unidos. En definitiva, estamos ante un repunte temporal de la inflación que se irá normalizando en los próximos meses y en cualquier caso seguiremos muy de cerca su evolución.